Como la ve mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganmelo sinceros Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada De permiso para saludarme Voy a hacer corte de caja Hasta con mi propia sangre Y el dinero no hace el hombre El hombre hace el dinero Puede que salga de lujos Aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es del cerro Y vamos para la sierra Don Canuto Ahí le va Don Ramiro No se me raje Ánimo compa Juan Eso No quiero que se me rime Los que las malas se fueron Para no hacerles un desaire Y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Porque ya me hice matreno Ya se me acabó hasta el miedo Ni lastima tengo a nada Ya baile con la más fea Y baile toda la tanda El costal lleno de piedras Me dejó dura hasta el alma Todo lo que les he dicho Me ha pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias Traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedras Fue mi cruz por mucho tiempo